Miércoles 22 de diciembre, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Ibicencos de El... ...un espectáculo visual como pocos... ...caza al diente en terrenos castillanomanchegos... ...donde podremos admirar la elegancia de esta raza... ...en las carreras y saltos de la mano de un auténtico especialista... ...Juan Carlos Pérez... ...disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.